Hola Elena, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Ya estoy muy bien, ¿qué haces tú, eh? Pues vine a ver si te había servido la información ¿Qué me pediste? Digo, por lo menos para saber si valió la pena que me hayan corrido ¿De qué información me hablas? De la información que saqué del área de administración No me digas que tú no Bueno, porque allí me dijeron que tú los habías mandado Espera, espera, ¿quiénes son ellos? Ellos, tu cuñada Daniela y su novio Me dijeron que te los habías mandado para sacar la información confidencial Del archivo de Fabián Sánchez Serrano Miña, mira, no te dejes conmigo De verdad, yo pensé que esa información era para ti Y por eso arriesgué mi empleo ¿Te corrían? Sí Bueno, pues ¿qué tipo de información les conseguiste? Pues básicamente datos cifrados, claves, cifras Nada que tenga la conexión aparente O sea que no se pueden leer Bueno, habría que saber qué tipo de criterio usaron para la codificación Y si los tuviéramos, ¿tú los podrías descifrar? No sé, supongo que sí ¿Sí? A ver, ven, ven, acompáñame Ven, 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 ven Con permiso, con permiso Adelante, adelante Tengo la solución a todos nuestros problemas Elena, lo que vamos a hablar no es... No, no se preocupe, por favor, permítanme El doctor Avellaneda Mariano Sanz Hola, hola Mucho gusto, señor ¿Cómo le va? Él fue mi profesor de computación Es... bueno, era El jefe de sistemas del cafetalero Sí, Fabián me corrió cuando se enteró de lo que hice Yo no entiendo nada, Paloma Permíteme Él ayudó a Daniela y a Harold A entrar al archivo confidencial de Fabián Paloma ¿Sí se dan cuenta o no? Sí ¿Tú te das cuenta? Es muy posible que en estos momentos Ellos tengan lo que a nosotros nos está haciendo falta Oiga, Paloma, no es por desanimarla Pero usted lo dijo Ellos la tienen Miguel, esa información es muy importante para nosotros ¿Tú crees que habría manera de conseguir una copia? Eh, no No, porque cuando Fabián se enteró de lo que hice Ordenó que desconectara la red Y no hay manera de accesar esa información Esa información debe de ser el complemento De lo que Marcia tiene en los famosísimos disquetes Exacto Y esa sería la última parte del rompecabezas Ok, ok ¿Qué podemos hacer? Pues intentarlo todo, ¿no? Digo, va a estar difícil Pero hay que hacer que Daniela o Marcia Nos entreguen el material que tienen Marcia está protegiendo a Fabián Debe tener un acuerdo con él Bueno, pero tal vez podamos convencerla De que rompa el acuerdo Perdón, pero yo creo que sería más fácil convencer a Daniela, ¿no? Ah, no, olviden, olviden Después de la junta de hoy Dudo mucho que Diego quiera compartir esa información Ya no confía en mí Pues aquí están las pruebas, señores Pero tenemos un pequeño problema Parece ser que no se entiende nada ¿Cómo que no se entiende nada? Pues es que el del sistema de cafetaleros Me dijo que está como el clave La verdad yo no lo entendí muy bien El caso es que hay que desentrar de qué se trata A ver, pues hay que intentarlo Mira, Diego, aquí está la información que llevó a mis manos Directamente de manos de la Torre Podemos compararla contra lo que tenemos en los disquetes Sería bueno revisar bien los archivos de Jorge Puede que haya algo que nos pueda servir Si ese Mauricio de la Torre nos hubiera dejado entrar antes Ya los tendríamos aquí Mira, mira No entiendo Aquí, ¿ves? Hay varios elementos que se repiten Sí, mira, Diego Esto puede ser las cifras de una exportación constante No, eso debe ser un pago Los depósitos a la cuenta de Rafael Pérez Necesitamos conocer el número de cuenta de ese tipo Si eso coincide con estas cantidades Tendremos la primera pista sólida Como dices, sería nada más una pista Pero no probaría nada, Diego Rafael Pérez trabajaba en el cafetalero Era lógico que le depositaran una cantidad constante A ver, a ver, a ver, espérame, espérame Mira, ahí 25, aquí está A ver, ¿qué encontraste? 25 mil sacos de café, los primeros No, a ver, explícate bien, por favor Esta puede ser la clave Es la primera operación fraudulenta La que le costó la vida a Julián Méndez Y aquí está Aquí están las cantidades Y aquí está el ingreso total Te tenemos, Fabián Te tenemos Está perfecto, Javier Mira, Pérez Creo que cometiste un error al despreciar a Marcia de esa manera Marcia ya no representa ningún peligro para mí, Maldonado No la subestimes, Fabián Sin ella no tienes licencia de exportación Pero tengo a Elena Olivares Así que no hay de qué preocuparse, Maldonado ¿Y tu primo Diego y su coalición de productores? No va a pasar nada En este momento todos están muy ocupados en pelear En destruirse mutuamente Y a río revuelto Ganancia de pescadores Definitivamente la reunión de los productores está dando la gran oportunidad Sobre todo Ahora que el precio del café empieza a subir ¿Y qué es lo que piensas hacer, Fabián? Voy a ser La operación más importante de toda mi carrera Olvídate los 48 millones de dólares Y el golpe definitivo para mi querido primo John Fabián, ¿cómo va el precio del café? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el pronóstico? ¿En serio? Bien, muy bien Gracias, John Sí, yo sabía que me extrañabas Ahí nos hablamos ¿Ves? ¿Ves, Maldonado? Los expertos opinan que el café Va a alcanzar su precio máximo en la próxima semana Así que vamos a acaparar todo el café que podamos en este momento ¿Y si los productores no quieren vender? Convéncelos Nada más no les digas que es para mí Diles que es para el enolivares Y si no quieren No te preocupes Nosotros tenemos un proveedor exclusivo No te preocupes No te preocupes